Música 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 Tu m'angishe ilana Dau hoyame, ayikotana Buso ame, ayokotana Dilo, no lo sé Tu m'angishe ilana Dilo, no lo sé Dilo, no lo sé Dilo, no lo sé Tu m'angishe ilana Dilo, no lo sé Dilo, no lo sé Tu m'angishe ilana Dilo, no lo sé Dilo, no lo sé Tu m'angishe ilana Dau hoyame, ayikotana Buso ame, ayokotana Dilo, no lo sé 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 ¡Gracias!